Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a esta emisión en vivo de Editing y el día de hoy el día de hoy estamos aquí reunidos para hacer la presentación de nuestro primer curso de PHP avanzado con Laravel. Recuerden que como dijimos en la emisión anterior cuando lanzamos el curso de llave grip avanzado, que no existe forma de que un curso avanzado abarque toda una tecnología, como tampoco un curso desde cero. Por lo tanto, existen amplias posibilidades de que luego vayamos abarcando varios aspectos en varios otros cursos avanzados. Así que este primer curso es sobre PHP avanzado, es con Laravel, un framework muy, muy usado. Y bueno, para hablarles sobre Laravel, para hablarles sobre el temario, para responder todas sus dudas sobre este tema, tenemos obviamente a nuestro experto en PHP y Laravel, nuestro profesor Daniel Romero. ¿Cómo estás Daniel? Hola, ¿qué tal Álvaro? Hola gente del futuro. Estoy muy bien, muy contento, porque precisamente este es el tema, uno de los temas que más me gusta y pues estoy dispuesto a responder todas sus preguntas relacionadas con el curso. Mientras tanto me gustaría, así rapidito, en palabras sencillas, que le cuentes a los amigos, porque hay muchos amigos que por ahí dicen, están usando PHP hacia pelo, ¿no? Entonces, ¿por qué les recomendarías a ellos tomar este curso en Laravel para empezar a desarrollar con Laravel? Desarrollar con PHP normalito no es malo, pero agiliza mucho utilizar un framework como Laravel. Ustedes pueden desarrollar aplicaciones increíblemente complejas, simplemente agarrando componentes de Symfony, de paquetes de Composer, y ir anidándolos uno con otro hasta desarrollar eso aparentemente complejo. Que si ustedes lo hicieran a mano, pues podrían hacerlo, no significa que sea imposible hacerlo a mano, sino que van a tardar más tiempo. Entonces, por agilidad, yo recomiendo utilizar frameworks, en especial Laravel. Estoy viendo aquí algunas preguntas que me parecen interesantes. Pregunta Javier Moreno, que ¿qué versión de PHP opera? Bueno, se puede utilizar diferentes versiones de PHP, aunque durante el curso nosotros vamos a estar utilizando la versión 7 de PHP. No significa que lo que hagamos solamente funcione con la versión 7 y nada más, no. Voy a tratar de mostrarles de manera general algunas cosas, porque ustedes saben que no se puede abarcar todo en un solo curso, pero voy a mostrarles cosas que pueden utilizar con todas las versiones de PHP. Y alguna cosa que solamente se puede usar con PHP 7, se las iré diciendo durante las clases. Así que si ustedes en este momento quieren saber si vamos a utilizar la versión más reciente de PHP, sí, vamos a estar utilizando la versión 7 de PHP. Igualmente, también vamos a estar utilizando la versión más reciente del Laravel, que en este momento es la 5.4. Sí, esa es una pregunta que han hecho bastante. Pero, ¿hay grandes cambios de una versión a la siguiente o...? Bueno, ahí sí yo no sé mucho. Como en todos los desarrollos, cada vez que se lanza una nueva versión, por supuesto trae nuevos cambios. Entonces, la diferencia entre uno y otro, pues habría que verlas puntualmente en cada uno de esos nuevos lanzamientos. Pero como vamos a empezar de pleno con la 5.4, pues vamos a empezar conociéndolo desde ahí. Porque aunque este es un curso de PHP avanzado, si lo vemos desde el punto de vista del Laravel, es Laravel desde cero. Vamos a aprenderlo, vamos a conocerlo desde cero. O sea, nunca hemos visto Laravel, vamos a empezar a conocerlo. Entonces, claro, a lo que yo voy es que, por ejemplo, cuando hay una actualización, no es, pues, cambio gigantesco que cambien completamente la forma de trabajar, ¿no? Serán algunos añadidos que se podrían desarrollar tal vez en un detalle premium, ¿no? Como las novedades, ¿cierto? En su mayor parte son añadidos, sí. Nuevas características que en versiones anteriores se podrían hacer a mano, pero que en versiones actuales, con una nueva función, ya solamente en un par de líneas, resuelven lo que antes hacíamos con 10 o con 5. Entiendo. Claro, lo digo, ¿sabes por qué lo digo? Porque hay muchos amigos que han estado preguntando, ¿no? Con qué versión va a ser, que la nueva versión va a salir de acá a unos meses, si quiero que salga con esa versión, pero bueno, si esa versión todavía no ha sido lanzada, como que no es la mejor idea hacer un curso sobre algo que no se ha lanzado, pero en un detalle premium se pueden hacer los updates, una revisión de los updates, y listo, todos estarían tranquilos, ¿cierto? Es cierto, sí. Para aquellos que están, pues, por ahí pensando eso precisamente, que próximamente en julio, para ser exactos, se van a estar lanzando la versión LTS, la nueva versión LTS de Laravel, porque la actual versión LTS es la 5.1, y ya estamos en la 5.4. Entonces, la siguiente que viene va a ser LTS. Pero todo lo que vamos a ver en este curso va a seguir funcionando con esta nueva versión, solo que esta nueva va a traer otras características adicionales, pues, que iremos viendo en el detalle premiums, es decir, las personas que están inscritas o que se inscriban a este curso, van a ver en unas clases adicionales, para los que no sepan los que son los detalles premiums, son clases adicionales o clases bonus que nosotros estamos haciendo posterior al curso. Después de que el curso termine, nosotros vamos a ir conociendo más cositas respecto a Laravel. Entiendo. Acá hay una pregunta que me gustaría aclarar. Dice, ¿por qué se llama? Yo sé que lo dicen un poco, son de broma, pero siempre es bueno aclarar porque luego vienen los malentendidos, ¿no? Dice, ¿por qué se llama PHP avanzado con Laravel? Es como decir CSS avanzado con Bustrad. No, yo creo que la comparación más correcta sería, es como decir CSS avanzado con SAS. Desde mi punto de vista. Sí, estoy de acuerdo porque es que cuando se dice PHP avanzado significa que para entrar a este curso, ustedes tienen que tener las nociones básicas de PHP, ¿sí? O sea que ya tienen un conocimiento previo. Si no saben PHP, les recomiendo que hagan un curso básico y en Edit Team tenemos ese curso básico para que ustedes aprendan lo necesario para entender lo que vamos a hacer en este curso. Exacto. Y esa es también la diferencia con el tema, con la comparación que hace nuestro amigo Antonio con Bustrad. Tú podrías hacer maquetación con Bustrad sabiendo casi nada de CSS, pero no puedes hacer SAS sin saber CSS. Es similar aquí con Laravel. Tú no puedes empezar a hacer Laravel sin tener los conocimientos de PHP. Esa es la diferencia, ¿ok? Por eso es PHP avanzado, porque necesitas entender de PHP. Váyanse a l.team.php si es que quieren reforzar sus conocimientos de PHP o quieren tomar ya el curso para luego seguir con este de Laravel. Así que esa es la explicación, amigos. PHP avanzado porque necesitas saber PHP. No puedes tomar este curso sin saber PHP. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a mirar qué nos trae este curso, ¿sí, Daniel? Vale. Listo, puedes ir ya a ed.team.com slash cursos y ahí ya podemos ver. Y también los amigos que están ahí en el chat pueden ir ahorita a ed.team.com slash cursos para encontrar el nuevo curso de Laravel que comienza el primero de mayo, el próximo lunes. En una semanita exactamente comienza este curso. Vale, aquí estoy. Muy bien, vamos aquí en la pestaña Temario y veamos. En la semana 1, pues desde el día 1 vamos a empezar a instalar eso que es necesario configurar nuestro entorno de desarrollo. Vamos a ver toda esta parte en lo que es, como son esas cositas que necesitamos, ¿no? Necesitamos Git que aunque no es del todo esencial para entender lo que es Laravel, sí se recomienda para llevar un seguimiento de lo que vamos a ir a estar haciendo, ¿sí? También vamos a ver cómo es eso que necesitamos instalar. Necesitamos Apache, PHP y MySQL. Vamos a ver también cómo configurar las variables de entorno para poder ejecutar PHP desde la terminal porque Laravel trae una herramienta de terminal llamada Artisan y la vamos a estar utilizando. También vamos a ver cómo instalar Composer. Cómo utilizando Composer nosotros podemos crear proyectos de Laravel. También vamos a ver cómo el propio Laravel trae un proyecto de Composer que nos permite a nosotros crear nuevos proyectos de Laravel partiendo de la caché local. Es decir, no va a ser necesario tener o depender por completo de una conexión a Internet para crear un nuevo proyecto de Laravel. Ya en el día 4 de mayo vamos a ver lo que se refiere a Eloquent, que es el ORM del Laravel, ¿sí? Eso significa que vamos a poder ver cómo conectarnos a una base de datos, cómo hacer operaciones con esa conexión, cómo agregar nuevos registros, consultarlos, eliminarlos, etcétera. Vamos a ver lo que son las migraciones y vamos a ver lo sencillo que es servir un JSON obtenido de una base de datos. Es decir, consultamos algunos registros en la base de datos y los servimos como JSON y todo en solo unas pocas líneas de código. Muy sencillo. También vamos a ver lo que es Tinker, que es una herramienta que nos permite a nosotros interactuar con Laravel desde la terminal. Es decir, ahí podemos nosotros hacer pruebas, por ejemplo, con pruebas de Eloquent, en donde consultamos registros de la base de datos sin necesidad de estar abriendo directamente un cliente de MySQL. En la semana 2 vamos a ver lo que son las rutas, cómo se definen las rutas, cómo se vuelven amigables, porque muchos sabemos que con las rutas, cuando, por ejemplo, manejamos PHP tradicional y estamos comenzando, colocamos una ruta en que termina diagonal y un código de un artículo, por ejemplo, suponiendo que estamos desarrollando una tienda tal como lo hicimos en el curso básico de PHP. Si estamos desarrollando una tienda, a veces colocamos producto diagonal y un código de producto, que es un código que es difícil de aprendernos todos los códigos de los productos. Pero lo que sí es sencillo de aprender es el nombre del producto. Entonces, si colocamos producto diagonal, camisa CSS o camiseta CSS, por ejemplo, suponiendo que vendemos camisetas, es mucho más sencillo que recordar diagonal 1, 5, 4, 3, 2. ¿Sí? Mucho más sencillo. Entonces, esas rutas amigables, vamos a ver cómo podemos utilizarlas, cómo podemos crearlas con Laravel. También vamos a ver cómo crear parámetros opcionales, cómo restringir esos parámetros para que coincidan con una expresión regular, cómo crear rutas nombradas, grupos de rutas, etcétera. El 11 de mayo vamos a ver los middlewares y vamos a estar viendo cómo las definimos, cómo las registramos para la aplicación en general, cómo las asignamos a rutas específicas, cómo las hacemos para grupos y cómo pasarle parámetros a esos middlewares. Ya en la semana 3 vamos a ver lo que son los controladores. ¿Sí? Los controladores son lógica de negocio que nosotros enlazamos a una ruta. El día 18 de mayo nosotros vamos a ver lo que es Blay. Blay es el motor de plantillas del árabe. Vamos a ver cómo es que definimos una plantilla, cómo le pasamos datos desde los controladores o inclusive desde las rutas. Y vamos a ver cómo se estructura. ¿Qué es eso de VL? ¿Qué es eso de Extend, Section, Includes? ¿Qué es eso de Arroba, If, Else, Forish? Que son las palabras tradicionales que conocemos en la lógica de programación. Pero Blay nos permite hacerlo de una manera más legible. Ya lo veremos en su momento. Ya en la semana 4, en la clase 7 veremos lo que es los formularios. Los formularios tradicionales de web. Pero con la particularidad de que vamos a ver cómo protegerlos. ¿Sí? Cómo asignarles o cómo tener una protección CSRF, que viene por defecto en la ruta. Vamos a ver cómo procesar esos datos, cómo podemos subir archivos. Que muchos se preguntan, listo, ajá, aprendí. Pero cómo los procesos, cómo los muevo o los ubico en una carpeta específica para ese usuario. Por ejemplo, si es que estoy manejando archivos por usuario. Vamos a ver cómo antes de procesar un formulario, validar que los datos realmente son los que se esperan. Porque puede que nosotros, por ejemplo, le digamos a un usuario, y esto es solamente un ejemplo, le estamos diciendo, quiero que suba una imagen. Digamos que es un formulario de perfil y quiero que suba una imagen. Si nosotros no protegemos desde el backend que realmente sea una imagen, pues podemos estar recibiendo, por ejemplo, código PHP malicioso, o código JavaScript malicioso, o podemos estar recibiendo videos que no nos interesan, porque nosotros estamos esperando hacer una imagen. Entonces, vamos a ver cómo validar que realmente estamos recibiendo los datos que realmente queremos. También vamos a ver cómo personalizar mensajes de validación. Es decir, cuando no nos envíen una imagen, nosotros poder decirle exactamente el texto que se nos dé la gana, este campo solamente acepta imagen. De una manera respetuosa que resta. Todo eso lo vamos a ver el día 22 de mayo, lo relacionado con los formularios. Ya el 25 de mayo vamos a ver lo que es el proyecto final. El proyecto final se llama eDinero y va a tratarse de registros de ingresos y egresos de dinero. Vamos a usar esos conocimientos que hemos aprendido en las clases anteriores para crear una aplicación. Y miren que lo vamos a hacer en una única clase. Van a ver ustedes lo rápido que es desarrollar una aplicación relativamente compleja con Laravel. Listo. Miren, quiero contarles algo. Ya el profesor acaba de explicar el temario y ahorita va a responder las preguntas que ustedes tengan. Sin embargo, quiero explicar algo porque es importante evitar malentendidos. Para mí es una obsesión que yo tengo. Luego la gente malinterpreta. En ninguna parte del curso dice Laravel avanzado. Yo no sé por qué la gente lee lo que no dice. En ninguna parte dice Laravel avanzado. Dice PHP avanzado y ya explicamos el por qué. Porque necesitamos partir de conocimientos de PHP. Algunos dicen, no necesito saber casi nada de PHP para tomar Laravel. Bueno, puedes no saber nada de PHP y matricularte en el curso. Eso no significa que lo aproveches, obviamente. En segundo lugar, empezamos esa transmisión. Yo mismo dije que este es el primero, el primer curso avanzado en PHP y que van a venir otros. ¿Ok? Entonces, no hemos visto nada de Laravel en Edetim. También Daniel lo dijo hace un ratito. No hemos visto nada de Laravel hace el momento en Edetim. Así que tenemos que partir por un curso en el que siente las bases. Nosotros, como filosofía de empresa, no podemos nunca hacer un curso si no hemos hecho previamente los cursos que te lleven a entender ese nuevo curso. O sea, los prerequisitos. Si no hemos hecho antes un prerequisito, no podemos hacer eso. Tampoco podemos hacer algo tan deshonesto como decirte, no necesitas nada. Solo necesitas una computadora y acceso a internet y el cielo es el límite. No, tampoco podemos, perdónenme, pero no podemos ser tan deshonestos solamente para vender. No podemos engañar a la gente. Podríamos acá decir que sí, vas a hacer una superaplicación, que no sé qué. Las cosas están claras. El tema de él está muy claro. Lo digo porque hay mucha gente en el chat mal interpretando, leyendo mal, y hay que aclarar eso. ¿Ok? ¿En qué se va a ver en este curso, el profesor? Ya lo explico. Es el temario detallado ahí. Y vamos a pasar a ver, pues, las preguntas de los amigos en el chat. Si el curso te parece, tú tal vez ya trabajas con Laravel y, bueno, tal vez ya sabes esos temas. Perfecto. No hay ningún problema. Pero el curso está orientado a los amigos que desarrollan con PHP y quieren pasar a Laravel o tal vez están trabajando con Laravel, pero de manera, este, quieren afianzar un poquito mejor. ¿Sí? Veamos. Justamente José Alvarado dice lo que yo acabo de decir. El título dice PHP avanzado y la gente lee Laravel avanzado. Exactamente. Yo no entiendo tampoco yo. Muy bien. ¿Se va a utilizar PHP 7? Sí. Daniel explicó que se va a utilizar PHP. Vamos a responder preguntas, Daniel. ¿Te parece un rato? ¿Unos minutos? Sí, estoy leyéndolos en el chat. Si desactivas ya la pantalla compartida. Bien. Les cuento. Mientras ahí Daniel desactiva la pantalla compartida para empezar a responder preguntas. Les cuento. Como todos los cursos en ED Team, este curso se lanza con un descuento. Ahorita tenemos descuento y este descuento va a estar disponible dos días. O sea, hasta el mediodía del miércoles. ¿OK? Igual, la misma dinámica que hemos hecho con otros cursos. La misma dinámica el día miércoles al mediodía se termina el descuento. Así que es un descuento del 12.5%. No es un descuento del 2%, 3, 4, 5, ¿no? 12.5%. Es un descuento considerable que te recomiendo tomar. Igual vamos a hacer un sorteo con la misma dinámica. Recuerden que ahorita al terminar, al terminar, así que quédate hasta el final de esta transmisión porque al terminar vamos a hacer el sorteo de JavaScript avanzado. ¿Sí? Y la misma dinámica vamos a hacer para un sorteo de un pase libre para el curso de PHP avanzado con Laravel. ¿OK? Entonces, Preguntan por los descuentos. Es verdad, no lo hemos mencionado, pero tengan presente algo. En la página aparece ese 40 dólares tachado precisamente porque no es el precio actual. Al ladito está el número, que es 35, que es el precio con descuento de lanzamiento. En Editing, ya ustedes saben que nosotros siempre damos un descuento de lanzamiento para todos. ¿Sí? Estudiantes o no estudiantes tienen un descuento de 12.5%. 12.5% es el descuento de lanzamiento. El descuento de lanzamiento. Ese descuento disponible, recuerden, hasta el miércoles. Y como acaba de decir Daniel, certeramente es para todos, estudiantes o no estudiantes, para cualquier público. Lo digo, también a veces nos dicen, ya soy estudiante, ¿tengo algún descuento? El descuento es para todos. Una vez que se lanza curso, siempre hay un descuento. ¿OK? Listo. Entonces, puedes sortear el sombrero del profesor. Bien. El temario está, váyanse a ed.team.com.cursos.com.arabell. Y ahí está el temario. Y ahí pueden resolverla. Porque están llegando algunas preguntas sobre el temario que ustedes mismos las pueden resolver yendo a la web del temario, a la web del curso. Bien. Voy a ver si hay algunas preguntas mientras hemos estado hablando de las inscripciones. Comenzamos el lunes 1 de mayo, clases en vivo. Recuerden, clases en vivo. Acceso de por vida. Tú compras una vez el curso y tienes acceso permanente. No tienes que pagar mensualidades. Si por ahí, pues, este mes no tuviste mucho tiempo para repasar, no pasa nada. Porque el otro mes no tienes que pagar otra mensualidad. No, no, no. Ya lo tienes para ti y lo repasas cuantas veces necesites. Esa es otra gran ventaja que tenemos nosotros. Y la otra enorme ventaja es que, la otra enorme ventaja es que nosotros editamos todas las clases y las indexamos. Es decir, que aunque cada clase dure en promedio hora y media a 2 horas, eso no importa porque nosotros nos damos el trabajo adicional de editar los videos, separarlos por temas, hacer la indexación de cada tema visto. De tal manera que con tan solo un clic puedes encontrar el tema que tú necesites. Aunque el curso completo dure como 20 horas, es muy fácil con un clic encontrar el tema que tú necesites y que estés repasando. Esa es una ventaja que te damos en Editing y que no vas a encontrar por fuera. Por fuera lo único que vas a encontrar es un playlist de videos, pero sin la posibilidad de ir a temas muy, muy específicos. Bien. Preguntan, hablan de csharp.net. Creo que esas son cosas off topic. He visto por ahí algo sobre interacción de Laravel y no JS. Bueno, no sé, creo que eso no se ve, ¿no? Pero de que se puede, se puede. Las tecnologías pueden integrarse, no es. El descuento se aplica a compradores de Europa. Lo pregunto porque acabo de comprar el curso y me paga 40 dólares americanos. 40 sale 35. A ver, espérense, 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 espérense. Veamos. Veamos, 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 veamos. Sí, sale 35. Lo estoy probando ahorita y sale 35. Igual, si te salió 40 nos avisas y hacemos la corrección. No te preocupes por, no te preocupes por eso. Vamos, dame un segundo. Quiero revisar eso. Sí, sí, está 35 dólares. 35 dólares, eso es un precio estándar. Ustedes recuerden que en Colombia pueden pagar por Bancolombia, en pesos colombianos, y que en Perú pueden pagar por BSP o también por Interbank. Así que tienen moneda local en Perú y tienen moneda local en Colombia y adicionalmente pueden pagar por Western Union. Si es que ni PayPal ni otro medio de pago te acomoda, puedes mandarlo por Western Union. ¿Por qué quitaron los cursos anteriores de 25 dólares? Los únicos cursos que había de 25 dólares son los cursos de 2015. Ya estamos en 2017. Esa es la razón. Ya son cursos desactualizados a la fecha de hoy. Podríamos seguirlos vendiendo, pero realmente, pues, por ejemplo, en CSS, sin ir más lejos, hablamos de Grid y Grid hoy en día es muy diferente. La sintaxis incluso cambió por completo. Así que no podemos estar vendiendo cursos que ya no son relevantes. El curso de JavaScript estaba con MScript 5 y ya todo es MScript 6 hoy en día. El curso de HTML terminó con Jade. Jade ya no existe, ahora es Pug. Y no solo es un cambio de nombre, hay cambios de sintaxis también en Pug. Así que no podemos vender cursos que no son actualizados. ¿El descuento aplica para todos o sea para todo el mundo? Por supuesto, Nixon, para todos, ya seas estudiante de la plataforma o este sea tu primer curso, no importa. Absolutamente para todos los estudiantes vayan a ed.team slash cursos y ahí aparece. ¿Han empezado como? ¿El proyecto está en la...? En la página del curso. ¿Los que ya ganaron alguna vez concursan igual? Sí, por supuesto que sí. Porque la probabilidad de que ganes dos veces es, bueno, no sé, ahí me falta apoyo matemático, pero yo estoy seguro que la probabilidad de que alguien gane dos veces es muy baja. En serio. O sea, la probabilidad de que ganes una ya es baja y que ganes dos es más baja aún. Así que en teoría no pasa nada, ¿no? Puedes participar y ya, ¿no? Así que es normal, ¿no? No se preocupen. Participen, participen con confianza y si la suerte les sonríe, pues en buena hora, en buena hora. Bien, amigos. Entonces, vamos a pasar ahora al sorteo del curso de llave flip avanzado. Recuerden que ya pueden ingerirse al árabe ahora mismo y terminando, ni bien termine esta emisión, ni bien termine esta emisión, vamos a poner el post en Facebook que ustedes van a tener que compartir para hacer la misma dinámica para participar a un pase libre para el curso del árabe. ¿OK? La misma dinámica, compartir públicamente el post para que todos lo puedan ver, incluido nosotros, y listo. Y de acá a dos días hacemos el sorteo. Pero recuerda que si tú compras el curso y aún así ganas el sorteo, tienes un pase libre para cualquier curso que tú quieras. O sea, igual vas a ganar. Así, la gente dice, no, pero si gano y ya compré, no me devuelve. No. Si ganas, canjeas el curso que tú quieras porque igual estás ganando. Ya no será el que has comprado, pero el que tú quieras. ¿OK? Así que sin miedo, porque siempre digo, si te estás esperando a ganarte y la suerte no te sonríe, al final de cuentas incluso perdiste el descuento. Así que mi recomendación es aprovechar de una vez el descuento. Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos el día de hoy en esta transmisión. Y nos vemos en la próxima oportunidad. Hoy tenemos clase número 7 de Drupal desde cero y mañana clase también número 7 del curso Real Guides desde cero. Y estamos en la semana final de estos 2 cursos. Así que nos vemos en clase. Chau, chau, chau. 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 Gracias.